qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal les traigo donde ver el santo versus el dici united un partido muy emocionante que tendrán estos dos equipos como todos sabemos se está jugando la liga en un partido donde cualquier cosa puede pasar sabemos que el equipo de el santo está haciendo las cosas muy bien en su liga mx pero los últimos resultados no le ha ido nada bien vamos a ver qué pasa en este gran partido que tendrán que jugar ante el dici united sabemos que el equipo del dici united también está jugando la mls siendo uno de los equipos que está dando muchas sorpresas en los partidos que está jugando vamos a ver si para este partido gana o empata vamos a ver qué pasa siendo un partido donde el equipo de el santos también está haciendo las cosas muy bien ojalá que gane el mejor en la cancha bueno este partido se jugará a la hora 7 de la noche hora de méxico bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver por tu dn y es bien bueno hasta aquí ha sido el vídeo de ustedes suscríbanse activa en la campanita de online y sería hasta un próximo vídeo